¿Qué es lo que creemos en la Eucaristía? No seamos cristianos de comunión y misa dominical y durante la semana vivir a nuestro antojo y alejados de Dios. Somos conscientes que no es fácil poner en práctica la palabra de Jesús y mucho menos para quienes están alejados de Dios, para quienes están inmersos en la violencia, en el crimen, haciendo sufrir a los demás o para quienes practican y promueven la corrupción. Que ojalá pues no solo escuchemos la palabra de Dios, la palabra de Dios se nos está dando a cada momento. En la catequesis, en la celebración, cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando nosotros mismos tomamos un texto de la Sagrada Escritura y nos ponemos a meditar en ese pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura. Cuando nos da un consejo a algún hermano, es la palabra del Señor que se nos da, pero ahora hay que aceptarle en nuestro corazón, hay que hacer la vida, para que no vivamos como enemigos de la cruz de Cristo, para que no acabemos en la perdición, para que no nos enorgullezcamos de lo que deberíamos avergonzarnos, porque entonces terminaríamos en la perdición. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor y la cuaresma es un tiempo para eso, es un tiempo propio para retornar a la casa del Padre.